Creo que lo más importante empieza en este viaje, el primer contacto con los futbolistas. Mi criterio es la parte fundamental de todo esto, que haya feeling, que haya buen diálogo, ver también cuáles son sus inquietudes, trasladarle la idea del juego. No sé si va a ser muy fácil implementarla en el primer partido porque sin entrenamientos casi es muy difícil, pero bueno, de lo que por lo menos podamos hacer en campo y hablar con ellos, lo vamos a intentar. En el caso nuestro, que recién empezamos, todas las posibilidades, absolutamente todas. Si yo pudiese, le diría a través de esta conferencia, ilusión en serio. Y está claro también que a lo largo de cuatro años, los entrenadores en un año cometemos injusticia, en cuatro años las cuadriplicamos las injusticias. Ahora, también es cierto que cuando se dan listas definitivas, ya no sé Copa América o Copa del Mundo, siempre hay que dejar un margen para que no sea, por ponerle un número, el 21, el 22 y el 23, a lo mejor no son los mejores. Hay gente que está mejor. Pero a veces la gente que está mejor se junta todo en un solo lugar, en un solo lugar de la cancha. Indefectiblemente tener. Si no le podés encontrar la vuelta para que todos compartan y algunos se sienten en el banco, en definitiva, a la hora de tener que elegir, pasa por el gusto del entrenador. Para mí eso es lo que ha pasado con Carlos. Se han juntado futbolistas que en sus equipos son todos números 9, con diferentes características. Podemos discutir si son 9 o no son 9. La realidad es que Leo 9, Abuelo 9, Pipas 9, Carlos 9. Y yo hasta ahora no he visto ninguna lista. Yo tengo uso de razón de Copa del Mundo desde el 70, 74 ya bien. Nunca vi ningún entrenador que haya llevado 4 o 5 o número 9 a una Copa del Mundo.